Música Bien, ya puse a trabajar a la logística del Congreso Música Los ciudadanos que no se dejan, de los aferrados, de los que creen en sí mismos Música 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 Ahí viene la policía Oficial, buenos días No me pienso mover, ni me voy a mover Y estoy transmitiendo en vivo Esta protesta es hasta por ti Dimas Ignacio Prieto Valencia Vengo a exhibir al partido de la revolución democrática Porque nos tiene llenos de sangre Esa es la realidad Soy víctima del delito Tengo 12 expedientes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Y tengo mi caso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos también Vengo a exhibir al PRD Y vengo a exhibir a Roger Pérez Éboli Roger Pérez Éboli Quien es el excontralor del Estado de Tabasco Involucrado en el caso Granier En su secta intentaron asesinarme con una pistola Después de cuatro años Aunque ya el caso está a mi favor La fiscalía Y pues vengo Conforme con el artículo 6 Tengo una exposición gráfica De que los jerarcas del PRD Nos tienen en los primeros lugares De desigualdición internacional Donde inclusive tú Cuando te quitas el uniforme Y llegas a cobrar al banco Mínimo volteas dos o tres veces Porque somos el primer lugar En robo a juntavientes Primer lugar en febrero Ya estamos al nivel de las luvas La señora pierna Así viene Así llega de amor Es la realidad señor Es la realidad Compañero del mismo dolor maestro También ando A ver si yo soy Y yo soy Luchador también Igual que tú Gracias Gracias Bien en este momento Ya vienen los diputados del PRD Y aquí los voy a esperar Qué lástima Que el PAN se haya unido Al partido Que nos tienen Los primeros lugares De delincuencia A nivel nacional Qué lástima Que el PAN Y el Movimiento Ciudadano Se hayan unido Al PRD Ahí van los Los PANistas Y los El Movimiento Ciudadano Y ahí viene Todo el desfile Toda la comitiva Míran Los que manejan Los que manejan Los recursos públicos Los que nos tienen En los primeros lugares De delincuencia A nivel nacional Ningún voto Para el PRD Nos tienen Nos tienen en los primeros lugares De delincuencia A nivel nacional Y todavía Descaradamente Se atreven A pedirle El voto A la población Voto de castigo Al PRD Candidatos chapulines Que ni siquiera Terminaron su mandato Y ya quieren Un hueso Más grande Ningún voto Cabrones El PRD Nos tienen Los primeros lugares De delincuencia A nivel nacional El PRD Nos tienen Los primeros lugares De delincuencia A nivel nacional Y todavía Quieren Que votemos Por ellos Ningún voto Cabrones Y todavía Quieren Que votemos Por ellos Y aquí estoy En la cámara De diputados Exhibiendo La realidad Aquí nadie Puede negar Que lo que esté Afirmando Sea una mentira El gobierno El gobierno Del PRD Nos tiene En los primeros lugares De delincuencia A nivel nacional Nos dijeron Que según Íbamos Estar mejor Y nos tienen En los primeros lugares De delincuencia Ahí va el señor De la vegas Mitia Mira Así no tiene Su partido Señor Ve ahí Todavía me saluda Descarado Eres un descarado De la vega Soy un ciudadano A mí A mí no me paga Nadie Por venir Señor De la vegas Mitia Yo vengo Por propios Recursos Por propia Convicción Propios medios Y propia Diosincrasia Su partido Se ha llenado De sangre Señor De la vega Y sé que me está Escuchando Mientras sube Al elevador Que por cierto No necesitamos Un elevador Aquí Si se sube Caminando No le pasa Nada Señor De la vega Si le da Tantito el sol No le pasa Nada Señor De la vega Pero en cambio A los ciudadanos Nos tienen En los primeros lugares De delincuencia A nivel nacional Y todavía Quieren que votemos Por el PRD Ningún voto Cabrones Es la verdad Y si creen Que soy grosero Es más grosería Lo que le hacen Al pueblo Teniéndolo Lleno De sangre Ahí va El señor De la vega Que se acaba De meter Al elevador Este edificio No necesita Un elevador Es una exageración Es el colmo De la abultada Arrogancia Que este edificio Tenga un elevador Pero así son En el PRD Aprovecharon De todo Como estos Los mojinedos Los mojinedos Inscribieron En la que nos En el PRD Es abrumadora ¿Cuál es el llamado ¿Cuál es el llamado Que estabas haciendo Al presidente De la Junta De Comunicación Política Hace un momento? Mira No es un llamado Es un reclamo Estamos en los primeros lugares De delincuencia A nivel nacional La delincuencia Ya no se aguanta Ya no se soporta Ahorita hay una mujer Aquí en la esquina En el Tribunal Superior De Justicia En huelga de hambre Niños asesinados Ya los asesinatos Por doquier Están sumamente Exacerbados Ya es Esto ya es La caquistocracia Caquistocracia Significa El gobierno De los peores Y el gobierno De los peores Es el PRD Ahorita estoy haciendo Una ejemplificación Tácita Colocando El logotipo Del partido Que el logotipo Del partido El PRD Se ha llenado De sangre Así es como Nos tiene el gobierno Del PRD Llenos de sangre Y ahorita vengo A reclamarle Al señor Fossil Al de la Vega Y a cualquier PRDista ¿Y al gobernador Que le dirías? Pues imagínate El gobernador Según era El mejor economista Pues resulta Que el mejor Economista De México Tiene a la población Especialmente A nosotros Los jóvenes En el primer lugar Nacional En desempleo El gobierno Del PRD En Tabasco Tiene en primer lugar Nacional En desempleo A la juventud Un dato importante Del Instituto Nacional De Geografía Y Estadística Señala Que en proporción A su población Tabasco Es el estado Con el mayor número De jóvenes En la República Mexicana Y el gobierno Del PRD Tiene a los jóvenes Del estado De Tabasco En los primeros lugares De delincuencia A nivel nacional Y todavía Estos parásitos Se atreven A pedirnos El voto Ningún voto Para el PRD Mi nombre es Dimas Ignacio Prieto Valencia Gracias La Junte La Junte La Junte De la Junte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.